Hola amigos, soy Gina, motoviajera colombiana, hoy quiero mandar un saludo muy muy especial a mis amigos de Motoviajantes que el próximo 28 de diciembre salen a ruta, les envío mis mejores energías, recuerden que lo importante no es el destino sino el camino, que disfruten sus rutas, que tengan un lindo viaje y puedan estar muy pendientes de sus redes sociales. Un abrazo gigante, chao chao.